Nos está sacando los cargos docentes, no tenemos porteros, no tenemos auxiliar de porteros. Tenemos una cocinera que cocina para 300 chicos. Cada día nos achican más, nos achican. Esto es jornada extendida, la escuela. De primero a tercero la escuela optó porque los padres que pueden venían a retirar a los chicos y llevarlos. Se les da de comer igual pero los llevan porque los docentes no dan abasto. El cuerpo docente es muy ínfimo para la capacidad que tiene la escuela. Y ya nos sacaron en el año cuatro cargos. Y ahora quieren dos cargos más del cual ahí hay una docente que si querés podés hablar, que le han sacado, acaban de decirle que no es más docente de la escuela. ¿Saben ustedes por qué todo esto? Y acá siempre fue lo mismo por lo que se ve. La escuela era completa, donde está la junta calificadora es parte de la escuela. Sale, fue sacada de esa parte a la escuela, que la usa el ministerio, el consejo. Bueno, eso es lo que necesitan ese espacio. El consejo les quedó chico. En vez de construirse su edificio en otro lado, lo que quieren es la escuela para seguir ampliando su edificio, digamos. Pero esto es una escuela que acá, vos imagínate, de 300 chicos, ¿dónde vas a mandar a los chicos? Es imposible, las demás escuelas no dan abasto. Acá le pidieron que cancelen anotar chicos porque están viniendo chicos de otras escuelas, las escuelas privadas están viniendo porque, lamentablemente, como está el país y la gente no puede pagar, entonces están viniendo a las escuelas públicas. Y acá cerraron, ya no toman más chicos por pedido del consejo, porque dicen que no le van a dar más docentes ni nada. Y ya no tenemos docentes, va a dar cuenta que acá se reparten las aulas, hay maestras que se hacen cargo de dos grados, y porque no tienen cargo. Entonces, bueno, yo me llevo 10, vos llévate otros 10 y hacemos lo que podemos. ¿Por eso tomaron la decisión de venir aquí al consejo? Y esa fue la decisión de venir, nos juntamos los padres, vinimos con los chicos. Al consejo presentamos una nota solicitando que se nos devuelvan los cargos. Es una nota de pronto despacho, hicimos, según dicen, en 48 horas nos tendría que contestar el consejo. ¿Cuántos cargos en total les han sacado, por así decirlo? Y ya nos sacaron 6 cargos. 6 cargos. Y sin hablar del portero y la auxiliar de portería, y sin hablar que en la cocina hay una señora que cocina para 300 chicos, que es una locura. ¿La directora qué les dice a todo esto? Y no, la directora se ve imposibilitada, porque ella tiene que... ¿Vos sabés cómo es la burocracia? Ella viene y presenta papeles, y no le dicen nada, ¿entendés? Acá el problema es que caemos en la de siempre. Lamentablemente, yo seguramente, no sé, no conozco al señor Maidana, ni a la gente que trabaja acá. Seguramente los hijos de ellos no vienen a la escuela pública, ¿entendés? Entonces, no les importa la educación de mis hijos, de los hijos de los demás. En total, los hijos de ellos van a las escuelas privadas. ¿Van a hacer algo más que esto? No, no, por ahora quedamos acá, vamos a esperar a ver la contestación que nos den. Y bueno, depende de lo que nos contesten, veremos entre todos los padres cómo seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!